madre mía pero si soy invisible vamos yo me he transformado en un aspa no vas a conseguir verme ahora me llamo flow aspa street madre mía en que día en que día en que noche se hizo de día eh vaya tela madre mía ojo que me bulto moreno aquí con el pelo más rosa empiezo disparando empiezo disparando pero tú que vas a disparar si no tienes cara ojo espera espera pero a mí no me puede disparar recordemos que esto es un de a run te perdí de vista si no me encuentras a ver no me puedes perder si no me has encontrado no me puedes saber perdonar el le de caída de veo te veo chico 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 no puedo subir y está el camión bugueado y aquí estamos mojo mojo piojo 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 mojo vamos coño revienta ya de la puta vez pero si es que no revienta no tío como hay un agujero ahí jajajaja hay un agujero en el suelo te hizo caer de pleno toda la agujero pero es que no es que he caído con la boca en serio además hay un agujero es que te juro que no entiendo porque hay un agujero ahí jajajaja es que ha caído de pleno tío es que no es que no se ve encima como estaba escuchando algo quemarse digo ya está explotó explotó y he echado a correr y claro las prisas no son buenas vale 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 vamos a hacer una cosa mira me lo voy a poner en primera persona que te parece me parece que esto es un déjà vu porque este de run para todos los que no sepáis lo podéis ver también en el canal de flow de acuerdo que lo tenéis en la descripción así que si queréis verlo iros para allá así que me lo voy a poner en primera persona que en paz difícil me da atención estoy en primera persona aléjate del puto aspa no alejate del aspa y tres vale oh vale pasa que todo el mundo sabe lo que pasa cuando te da la aspa exactamente exactamente que te quedas aspeado exactamente exactamente cojaspeado sabes vale a ver esto por aquí vamos eso por ahí eso por aquí oye una cosa donde está el camino ese que se te tiraba es ese que tengo justo que no me iba a mover hasta que no tira y una más que ambulancias me va a matar de un medio me va me va me va como de la vuelta si te revientas oooos buenisima y sabes que aparecido que te eni que en el suelo buenisima ojo ojo vale por favor se calle vale 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 abatemos este coche con櫛 No, no hay el salto. Hay el saltico. Vale, sí. Pero voy corriendo y vale. No te veo. Hombre, por favor, que menos ¡Eh, coño! Coño, no, ambulancia No puedo subir, lo sabes, ¿no? Estoy en moto a la ambulancia en medio Ya, el triángulo Claro, claro, para caerme Efectivamente A reventarlas, se ha dicho Pero, ¿qué dice? Yo no voy a reventar nada La están moviendo, tío, a tiros la están moviendo ¡Uy, que ha explotado! Eh, no sé A lo mejor la ambulancia que has tirado para abajo Pero, ¿qué ambulancia? No sé, no sé, pero, vale, esa ha reventado ya Vale, perfecto, se ha quitado en medio, se ha quitado en medio Perfecto ¿Qué está pasando todo el rato, tío? Eh... pues no sé Y, joder, ¿eso nos ha quitado? No, está ahí Vale, vale, vale Explota todo, tío, a mí no entiende nada Ya, ya, seguro que me está haciendo todo el día Yo no, yo no te lo digo de verdad, me estoy volviendo loco Vale, 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 te veo... no, no te veo, es fuego Vale, eso, por ahí ¡Hombre, Rubenillo, ¿qué pasa? ¡Uy, hostia! Esa pincha de Ruiz, te has cagao, ¿eh? Vale, perfecto, esa ha sido la buena Así me gusta ¡Oh, que se vuelca! ¿Sabes que en realidad lo he hecho a Drede, no? Mira cómo va para atrás ¿Sabes que si bajas no puedes...? Es que eso va a reventar Oye, ¿sabes que en primera persona se puede dar la vuelta más rápido? Porque puedes ir corriendo para atrás ¿Qué? Joder Vale, me la juego ¿Qué? ¡No puedes ir a la ambulancia! ¿Qué? ¡No puedes ir a la... ¿Qué dices, tío? Hostia, puta, tío O sea... ¿Vas a explotar a la ambulancia de abajo? Pero... pero sin darle al bidón, ¿no? No me ha dado tiempo ni a dispararle al bidón Y me la juego ¡Pum! Hostia, tío ¡Qué bueno, tío! ¡Qué, qué padre! Bueno, bueno, bueno Ponte la primera persona, ¿eh? No, no, no Seguro que no se lo pone Porque nadie le ve Pero bueno Yo paso, yo paso Yo voy en tercera Sí, tampoco Tenía que hacerlo forzado Tenía que hacerlo forzado En realidad, Drede Si manejas la primera persona Mucho mejor Porque puedes ir para adelante y para atrás Sin dar la vuelta Sin girarte Sí, pero bueno ¡Ojo! ¡Que me han cambiado Los francotiradores por pistolas! ¿Qué dices? Que se ha... ¡Se ha bugueado! ¡Se me pasó a mí una vez! Sí, sí, me acuerdo En un sniper, ¿te acuerdas? Que no veías... ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Qué, qué... No, 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 no Si no he llegado ¡Ojo! ¡Echala! Si es la primera persona de los huevos, tío Yo... ¡Ah, quería acertar la barra! Yo no voy a hacer primera persona, ¿eh? Que le den ¡Ah, quería acertar la barra! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no! Me he esperado que pasara la... He echado a correr Por eso no he llegado Porque me ha dado de refilón ¡Madre! No hubiera llegado de sobre, tío ¡Madre! ¡Madre! Bueno, bueno, bueno Dos a uno, dos a uno Me ha venido bien la ronda de pistolas Sí, claro, claro Como aparezcan en mis pistolas Te mato, ¿eh? Aunque en realidad es más fácil Tirar las cosas con pistolas Que con francos Eh, sí, pero bueno Al no ser, ¿qué? Al no ser Puedo reventarte el tanque mucho más rápido Al no ser, señor Harry Potter También es verdad Que la bala del francotirador hace más pupitas Entonces, claro Harry Potter Ya, pero tiene mucha menos cadencia Yo creo que es mucho mejor Magick, ha his Tengo francotiradores A ver Vamos allá ¡Me la juego! ¡Eh! ¡Eh! Ya ha llegado arriba Ya ha llegado arriba ¿Dónde estás? ¡Noooo! ¿Qué haces allí? Me ha mandado a tomar por el puto culo Yo estaba apuntando al tank y no te veía Y te veía el mínimo para alejarte O sea, por el puto culo O sea Me ha mandado Escuchad, pero que salió volando Pero que llegó al puto cielo ¿Te imaginas que caes en el agua vivo? Hostia puta chaval, pero que me ha mandado a tomar por el culo Es que las aspas de este juego están muy chetadas Yo creo que deberían de bajarle la cadencia O sea, cada vez el impulso Sí, sí, la propulsión Vaya, porque más que impulso es propulsión Porque me cago en chaval, que hostia me ha metido Yo que no sé de la hostia que me ha metido Como no me ha matado solamente de guantazos Porque no tienes cerebro Eh, claro, claro Y eso me convierte en inmortal Sí, claro, ya está el muerto de hecho Ah, vale, vale, vale Vamos a ver si ahora aparece francotirador o pistolas Vamos a ver si aparecemos alguno, ¿sabes? Sí, básicamente Bueno, pues parece que se ha quedado buena nube Sí, buena tierrecica ¿Has visto todo este terreno? ¿Has visto la cárcel? Pues tú estás antes de la campo Pues tú estás antes de la campo ¿Ves toda esa galaxia? Pues tú estás antes de la campo Vale, a ver Vale, pistolas otra vez Perfecto Y yo no me pongo la primera pasada ni del palo ¿A ti antes que te ha salido pistolas? Un 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 ¡Corre, Flow, corre! ¡No! Que cabrón Te has esperado mucho No llevo, que no llevo ¡Hasta luego! Te has esperado mucho, hijo puta ¡Hasta la mierda, tío! O sea, yo he visto cuando has dicho ¡Ya! Y has pasado media hora después No, pero porque yo le di a la X Y esto corre cuando le sale de los huevos ¡Madre mía! ¿A la próxima? Bueno, eso sí, a la próxima Me voy a esperar Bueno Si a la próxima me espero más Porque si no, macho 3 a 2 Y lista O sea, verás Es que voy a llegar, tío Voy a llegar Y que lamentable es que somos ¿Te das cuenta? ¿Solamente has hecho tú un poquito en la run? ¿Ya está? Sí, sí Yo llevo hasta la ambulancia esa adelante La ambulancia troll En realidad, mira, te voy a poner un título para este vídeo La trombulancia En fin La trombulancia del re... La trombulancia, ¿no? La trombosis La trombulancia del death run La trompeta La trompeta Chicos, si el vídeo no se llama así Tienes que ponerlo por los comentarios Es lo que acabo de decir, ¿eh? La trombulancia del death run Vale, va Vamos allá Vamos allá También voy a llegar al final O sea, verás Te va a llamar así, lo sabes Voy a llegar al tanque Y te voy a meter un tirascazo Tan kill Primero pasa el aspa Y luego me cuentas Vale, hop Eh Ah No, 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 no Voy a caer por el borde ¿Qué? Ah 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 Tienes una suerte, tío Vale, pues no me va a ver siguiente Me cago en todo Lo he dejado de meter en mi compilación Esperate que esto es en primera persona Que esto es difícil ¿eh? Esperate que esto Es más difícil que de lo que parece ¡Ah! No me apunten No me apunten No, mvert No Coputa Eres una mierda seca He llegado al tanque de golpe, tío, del aspa Yo digo, es que el aspa, chaval Pues te juro que pensaba que no llegaba, tío O sea, he tenido más moña O sea, he llegado, yo creo, al borde Al puto borde Te divinas el que me la acabo de subir, te digo un secreto Eh, 223 No, lo has mirado No, porque sabía que estabas al 222 Pues he bajado un nivel, 221 Degradado Degradado Cállate, Lu, o te degradarás a la gente de tal forma que tu cabeza dará vueltas Las sim son cuotes Y presionate, y presionate